El afán de la vida, un mundo lleno de cambios, que todo va a prisa, lo único que necesitamos es conectarnos con la naturaleza, con dos veces al mes que usted salga a un lugar donde haya mucha vegetación, el sonido de aves, ver las maravillas de la naturaleza, todo eso hace que usted recargue energías y tenga nuevas fuerzas para continuar batallando en este mundo agitado. Amigos y amigas, bienvenidos a Naturaleza en Casa, como siempre es un placer poder tenerles por acá. Hoy me encuentro en una zona del río de los lagartos, es una zona espectacular por la cantidad de vegetación y naturaleza existente. La verdad es un buen momento para conectarnos, para olvidarnos de todo ese estrés que nos está matando. Es sorprendente amigos, el agua se ve así porque ha estado lloviendo y pues cambia de color por la cantidad de tierra y lodo que se encuentra en los ríos y pues cambia ese aspecto, no vaya a pensar que es un río de aguas negras. Amigos, les quiero mostrar esto porque es una riqueza natural que tenemos en nuestro cantón. Aquellos que somos de cantón, del campo, nos orgullece mostrarles estas maravillas. Es espectacular. Hace más de 15 años que yo no venía por este lugar y me resulta fascinante. Pero una de las cosas que a mí no me agradan para nada es que veamos todo esto. Los seres humanos, la verdad que nosotros mismos nos estamos destruyendo, los ríos se ponen así bien sucios porque nosotros no tenemos buenas prácticas ni buenos hábitos de higiene, de limpieza y pues a veces como que nos vale lo que le sucede a la naturaleza. Y ustedes saben que sin ella no podemos vivir, pero nosotros somos responsables de mucho deterioro ambiental y es por eso que a mí me encanta mostrarles todos estos detalles y hablar de cosas positivas porque este canal se identifica y se caracteriza por eso. Bueno, acá no vamos a venir a hablar solo cosas negativas y pues acá mostramos estos aspectos para que usted tome un poco de conciencia y ame y proteja la naturaleza como nosotros lo hacemos. Vamos a adentrarnos un poco al área boscosa. Como ustedes saben, pues los caminos no son pavimentados y no esperemos la mayor comodidad. De eso se trata la naturaleza porque nos pone desafíos para nuestra resistencia. Salga a caminar, amigo, porque esto le va a ayudar a su salud. Vamos a adentrarnos. Y es espectacular, oye, sonidos de grillos, a veces un silencio rotundo. Y de acuerdo al espesor de la naturaleza, así se va poniendo así como bien oscuro. Hasta da miedito, ¿eh? Quiero que vayamos observando y les quiero también mostrar unos lugares que desde chicos solíamos casi siempre visitar porque nunca nos encontramos en casa. Acá la llamábamos, éramos bien vagos. La verdad que no nos detenía nadie. Nuestros papás nos decían que no saliéramos, pero... Ustedes saben que a veces somos bien necios y eso pues no está bien. Pero eran lugares que siempre visitamos porque nos encantaba ir a posear, a bañarnos. Y hacer algunas luchas entre amigos. Veamos por acá, vamos a seguir caminando por el área boscosa. Acá hace mucho frío porque está bastante espesa la vegetación. Si ustedes observan se ve un poco oscurito. La naturaleza es espectacular, amigos. Es increíble poder disfrutar de ella. Y es por eso que nosotros les insistimos tanto en cuidarla y que no contribuyamos a su deterioro. Aquí hemos salido ya. Esta es la calle que conduce hacia una zona rural que le llaman calle Vieja. A ver. Y acá venimos desde la zona de Cacerío, El Salitrillo. Esta información para aquellos que conocen este lugar, los que viven ahora en el exterior. Aquí les pongo estas imágenes para que recuerden su infancia y las travesuras que ustedes hacían en estos lugares. Pueden observar este tubo, amigos. Vean, vean el grosor de ese tubo. Este es justamente uno de los lugares donde varios caceríos del Cantón Los Lagartos se abastece de agua. De unos nacimientos que hay allá al fondo. Por eso les comentaba que es tan importante cuidar la vegetación, nuestro medio ambiente, porque esto nos da vida. Ya las personas ya no tienen que salir hasta el río, hasta lugares donde no podían obtener el agua. Y pues ahora la naturaleza se las regala. Bueno, no se las regala totalmente, porque pues sí, ustedes saben de que toda asociación o personas organizadas pues tienen que gastar dinero para poder llevar estos recursos hasta las casas de las personas. Y obviamente no va a ser gratuito, porque tiene un costo de mantenimiento y de pago a personal que hace que esto pues sea posible. Es un costo bastante simbólico, porque tampoco es que se paga el gran montón de dinero. Hacía mucho que yo no venía por acá y la verdad me encanta cómo está todo esto. Intentaré pasar por acá, la verdad que tenía muchos años de no aparecerme por aquí y pues ya no sé cómo está el territorio. No sé si hay todavía piedras para poder ir saltando, pero seguramente sí, si no pues nos metemos al agua. Lo malo es que, pues sí, ando mis zapatitos y no quisiera mojarme, pero si hay que hacerlo pues valdrá la pena. Hacía ya muchos años que no venía yo por acá, pero está espectacular amigos, es asombrosa la naturaleza. Quiero que observen, estos son los lugares donde nos veníamos a cangrejear, nos veníamos a pescar, a buscar anguilas. Y pues aquí hacíamos pequeñas pozas para darnos nuestros buenos baños. Eso no podía faltar. Algunas personas pues se venían a bañar desnudas por acá, otras somos más reservados y con todo y camisa, con todo y pantalón si era posible. Pero que nos refrescábamos, eso era seguro. Observen que belleza amigos y amigas, asombroso. Ahora nos acercamos al encuentro entre dos ríos. Justamente por eso, acá le llamamos los encuentros. Vamos a ver. Y acá también estaba la zona llamada Las Arenitas. Porque era un pequeño espacio donde siempre había arena. Y pues ahí nos poníamos a jugar, pelota. Nos poníamos a jugar de peleas. La verdad que son momentos increíbles. Yo los estoy recordando con mucho cariño. Y me da así como melancolía volver a este lugar. Que la verdad es impresionante. Puedo recordar cada uno de los momentos de mi infancia. Maravillosos. Si los tendría que volver a vivir, no lo dudo. Espectacular. Por acá les muestro el encuentro entre ríos. Vean aquí. Hay uno que viene más limpio. Y el otro pues está bastante sucio. Pero los dos acá se encuentran. Y vean. Asombroso. Que interesante que casi que no se mezclan ahí cuando se encuentran. La fuerza de gravedad de cada uno de ellos. Permite todo esto. Y es maravilloso. Ey. Vean. Acá es la zona donde les decía. Es como una mini playita. Es maravilloso. En serio. Qué grato. Recuerdo cuando nos hacíamos acá las peleas. Por acá jugábamos a las peleas de gallo. Ustedes saben de ese juego. Las peleas de gallo. Eran impresionantes. Pues una persona tenía que subir a otra en sus hombros. Y cargarla. Y así habían contrincantes. Y la idea era poder botarlos al río. Y pues. El que era más fuerte. Pues esos terminaban triunfando. O hacíamos luchas acá. Y acá probamos la fuerza entre amigos. Algunos accidentes que ustedes saben que siempre suceden en los juegos. Pero. Asombrosos recuerdos. La verdad que es maravilloso. Y no me aguantaba por mostrarles estos. Estas imágenes. Espectacular amigos. Increíble. Un cielo hermoso. Un cielo cian precioso. 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 Nos encontramos en la zona de El Barillo, es espectacular las imágenes que vemos en este momento. Acá nos veníamos a bañar mucho, mucho, pasamos un buen tiempo del día por acá, a veces todas las tardes después de venir de la escuela. Nos veníamos a refrescar, a jugar, esas piedras tienen muchos recuerdos, ahí dejamos marcadas nuestras frentes. Y se nos hacían grandes chindondos, pero recuerdos muy gratos. Sencillamente espectacular volver a por más de 15 años que no venía por acá. Y no es porque me haya ido fuera del país, simplemente a veces los quehaceres de la vida, las nuevas responsabilidades, hacen olvidar dónde crecimos, dónde nacimos. Pero si usted tiene la oportunidad de volver a recordar esos momentos, no importa si son de los más agradables o no tan agradables. Pero regrese a ese lugar, a veces es bueno poder enfrentar nuestros miedos o poder estimular nuestras alegrías. Acá es impresionante, la verdad que hay muchos recuerdos, siempre hacíamos nuestras pozas. Y para hacer eso, pues utilizamos los troncos que la misma correntadas de agua, la misma crecida traía. Elegíamos las piedras más grandes y con eso hacíamos nuestras pozas. En algunos otros lugares de este mismo río, lo que se hace es llenar sacos con arena y pues comenzar a traslapar los sacos para que hagan un buen amarre. Y luego le poníamos muchas piedras atrás de esos sacos para que fuera más resistente la poza. Y pues, la verdad que disfrutamos mucho de los recursos de la naturaleza. Esto es impresionante. Amigos, espero les haya gustado mucho este pequeño reportaje. Me siento periodista. No amigos, solo quería mostrarles lo bello que es nuestra naturaleza y la importancia de cuidarla. Nos vemos a la próxima. Cuídense. 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 Cuídense.